No salía más. Muchacho. Les reitero las buenas tardes y claro, les recuerdo que hoy estamos dedicando este programa a la guayabera y qué suerte poder dialogar con dos personas a quien admiro muchísimo y además fieles seguidores de la revista, amigos incondicionales del espacio que en otras ocasiones nos han distinguido con su presencia. Las buenas tardes entonces para Silvia Mayra Gómez y también para Ciro Bianchi. Bueno, escritora, aunque usted estudió ingeniera... Soy ingeniera agrónomo, pero bueno, he venido a ser escritora. 24 libros ya. 24 libros, no he pasado curso de cocina, un niño que soy una ama de casa que me gusta cocinar. Y que sabe cocinar. Y que sé cocinar. Así es. Y bueno, Ciro Bianchi ya decía, escritor, periodista, investigador, una gran personalidad de la cultura cubana que hoy nos prestigia con su presencia en la revista. Gracias por aceptar la invitación, gracias por llegarse hasta nuestro espacio. Ya decía que estamos hablando de la guayabera. ¿Cuán antigua puede ser la guayabera en nuestro país? ¿Y qué elementos podríamos distinguir de la misma que son esenciales? Mira, existe una leyenda que es de 1709, en Santi Espíritu, pero eso no se sostiene, no hay cómo sostenerla. La referencia más antigua que yo he encontrado de la guayabera es en la novela Leonela, que es el año 1893, pero que narra una historia anterior a la guerra de los 10 años. O sea, que ya te está diciendo que en el año 1850 la guayabera está funcionando. Que sea la guayabera misma, no creo que sea. Ahora, la primera foto de la guayabera es de 1906, de una persona con un ceballo, un hacendado, en guayabera. Que es una prenda de campesino rico, no fue una prenda que fue a la manigua, los manbices no usaron guayabera, usaban chamarreta. Por ejemplo, gente que cosió para la manigua, como Charito Bolaño, que era tía de Cintio Vitiel, que cosía para generar menos caras, Berto Nogás, etcétera, siempre mandó chamarretas a la manigua, nunca a guayabera. No hay una sola foto de un mamí en guayabera. El problema es que se dice que fue en Manvisa, no, nunca estuvo en la manigua. Después que terminó la guerra, los veteranos la adoptaron como su prenda. Pero la guayabera ha sufrido muchas transformaciones. No creo esas historias que se cuentan de que si el campesino le dijo, ciclanita, hazme tantas alforzas, eso es mentira. Es una prenda popular y es muy difícil de determinar. Además, que una persona con ese nivel determine y diseñe una guayabera, me parece que no es lógico. Un campesino porque llevaba guayabas en el bolsillo, tampoco, porque es que el campesino pobre no usaba guayabera. Son fábulas. Cuando tú lees, por ejemplo, la descripción del campesino, casi con Calambé, por ejemplo, ¿nunca te habló de guayabera? Nunca. ¿Ah, sí? Además, la prenda se transforma. Las primeras guayaberas que yo vi, y digo que yo vi porque mi madre era costurera y hacía guayabera, eran unas guayaberas entalladas a la cintura del hombre y después caía y abría. ¿27 botones? Llevaba 27 botones, cuando aquello en la guayabera no era de manga corta. Elementos esenciales. Era de manga larga, tenía 27 botones, sus alforzas, su diseño, pero ha ido transformándose, porque nada es estático, todo ha ido cambiando para bien en muchos casos y otros, bueno, tenemos guayaberas que no, que por ejemplo son guayacamisa le llaman, pero la guayabera es la prenda de hombre, de vestir más fresca que hay y más elegante. Así es. Como dijo Nicolás, bien, se adapta a nuestra manera de sudar. Bueno, mejor definición imposible. Y sí creo que esto de que se haya retomado, porque la guayabera tuvo mucho auge, incluso llegó momentos que el traje se vio amenazado. ¿Qué pasa? Que después la guayabera se ve como la prenda del burócrata, del político, y entonces cae en desuso. Desgraciadamente después cuando la retomamos la abaratamos, que ya todo el mundo está para trabajar en un bar, usaba la guayabera y ahora sí la guayabera tiene su lugar que lleva como una prenda nacional, es una prenda de protocolo, es una prenda que todo el mundo la busca por lo fresca que es. Y elegante. Y elegante. Así es. Justo por esa razón, muchísimas personalidades de Cuba y del mundo han utilizado, han usado en algún momento de su vida la guayabera. ¿Usted pudiera mencionar algunos nombres? Bueno, mira, Nicolás Guillén. Nicolás Guillén la usó mucho. Armando Jarre la usó mucho. Esto para hablar de... En Nacional. En la historia, por ejemplo, Grau San Martín, el presidente le hizo un traje de corte. A otros no la usaban. Otros... Llegó un momento en que no se podía entrar en guayabera en aparicio presidencial. Pero bueno... Existió un momento en el que no se podía entrar en guayabera. No se podía entrar en aparicio presidencial en guayabera. Incluso hay una historia de un senador que fue a entrar en guayabera y le dejaron la entrada. Y hay una anécdota que te la voy a hacer aquí, la venía comentando con Jordi. La primera guayabera que llega a China llega porque el embajador de China en Cuba, cada vez que iba a una reunión con Fidel, Fidel le decía, sigues en traje, no te buscas la guayabera. Y parece que se lo dijo tan reiteradamente que él manda una guayabera para China y le hacen la guayabera. Y cuando él va otra vez a reunirse con Fidel, que Fidel le dice, pero sigues en traje, dice, no comandante, se saca el traje y abajo tenía la guayabera. Según él me cuenta, fue la primera guayabera que se hizo en China y de ahí, bueno, y ahora ellos han tomado la guayabera también como una prenda muy cómoda para ellos. Esa es la anécdota contada por él en una carta que me envía cuando me dona su guayabera para el Museo de la Guayabera. Por supuesto, justo por esto y por otras razones, sigue siendo muy importante mantener viva en la población. El legado de la guayabera, que se continúe usando de la manera en que es, porque también nos identifica como cubanos. Claro, claro. Exacto, es la cubanía. Es la cubanía, es sinónimo de cubanía cuando hablamos también de guayabera. Fíjate que los nombres que tienen, por ejemplo, la guayabera, Yayabera por Santi Espíritu, Trochana por Ciego Ávila. Cuando va a Ciego. Y en América Central se le dice habanera. 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 Mira qué manera entonces de relacionarla con la cubanía. Y que indudablemente nació en Cuba y se expandió. Y nació en la región central. No te puedo decir que nació en un lugar determinado de Santi Espíritu, pero sale de ahí, de ahí es de donde sale la guayabera. Y muy buenos diseñadores. Siempre era de hilo o de bramante de hilo. Era con botones de nácaras. Es decir, tenía unas características muy lindas y muy elegantes que era guayabera. Bueno, pues qué bueno que se mantenga viva entre todos los cubanos y en el mundo también. Sé que son excelentes lectores. Bueno, además de los libros que escriben, también les encanta leer. Y quiero regalarles hoy cortesía de la editorial Caminos del Centro Martin Luther King, dos títulos que están presentes actualmente en la Feria Internacional del Libro, exactamente en el estance dos. Allí está la editorial Caminos y están estos títulos, entre muchos otros. Son novedades estos. Feminismo, Economía y Política, Debates para la Construcción de la Igualdad y la Autonomía de las Mujeres, de la escritora Renata Moreno, para usted, May, si me lo permite. Y más allá de las familias, Derecho, Fe y Política, de Ariel Dacal Díaz, aquí están. Son algunos títulos para usted, May. Muchas gracias. Un obsequio de la revista de Tarde en Casa, cortesía de la editorial Caminos. Gracias por aceptar la invitación, gracias por estar. Y no se vayan, quédense, porque estoy seguro que en los finales habrán muchas preguntas del público relacionadas un poco con la historia de la guayabera, que estoy seguro que ustedes van a saber responder. Usted no se vaya, continúe con nosotros. Por cierto, vamos a disfrutar de un material que llega desde la provincia de Santiago Espíritu, un trabajo sobre la Casa de la Guayabera en esta provincia del centro del país, cortesía del noticiero En Marcha. Así que vamos a disfrutarlo, cortesía del noticiero En Marcha, aquí en De Tarde en Casa. La Casa de la Guayabera, institución cultural ubicada a las márgenes del río Yayabo,